hola y bienvenidos al curso de fotografía digital en modo manual mi nombre es johnny mora soy adobe certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país con más de 10 años de experiencia en este mundo de la fotografía este curso ha sido pensado para ayudar a aquellos principiantes y aficionados a la fotografía que muchas veces se compra una cámara y no le saben sacar el máximo provecho limitándose mucho a procesos automatizados que lleva la cámara en sí y no usando la cámara en modo manual este curso te va a permitir que puedas usar tu cámara definitivamente en modo manual para que le puedas sacar el máximo provecho antes de comenzar con el curso quiero mostrarte una visión general del mismo para que tengas una idea de los temas propuestos y el alcance del mismo en los primeros capítulos estaremos viendo conceptos generales de la cámara vinculado con las dos partes fundamentales de la misma es decir cuerpo y lente de la cámara luego de eso estaremos viendo lo que es el triángulo de la exposición uno de los conceptos más importantes que te va a permitir dominar la cámara en modo manual este triángulo se compone por tres partes ISO de la cámara lo que son las velocidades de obturación y por último en números importantes los mencionados o llamados números f pero aparte de eso también vas a aprender cómo exponer correctamente dependiendo a la situación fotográfica que se te presente cómo enfocar correctamente y los diferentes tipos de enfoque que te provee la cámara pero también vas a conocer lo que son técnicas y normas de composición y encuadre para que tus fotografías estéticamente se vean profesionales también vas a aprender a cómo utilizar luces artificiales ya sea luces de estudio o también luces speedlight o clases compactos uno de los capítulos que más me gusta del curso es el llamado el negocio de la fotografía en este capítulo te enseño a cómo dar ese salto de ser un fotógrafo principiante aficionado y convertirte en un fotógrafo profesional es decir que vas a aprender a monetizar lo que son tus conocimientos de fotografía en este capítulo veremos temas como cotizaciones facturas y cómo tú puedes venderte como fotógrafo que muchas veces nuestras fotos son interesantes pero no sabemos vendernos como fotógrafos o no conocemos cuáles son los diferentes tipos de nichos y cuáles nichos fotográficos proveen mayor rentabilidad tu oportunidad de convertirte en un fotógrafo profesional es ahora no importa que tengas poco conocimiento incluso cero este curso te va a permitir a dar ese gran salto de ser un fotógrafo aficionado a principiantes en un fotógrafo que domina en su totalidad su cámara en modo manual y que puede monetizar sus conocimientos acompáñame en esta gran aventura y